La organización de los Lonquis 18 para las chiquismun, para el famoso Miguelón, el revólver, la edad, el Paco, el Kevin siempre dice Amor, el Caribe y la voz revolucionaria, vámonos, vámonos, esta noche para ustedes Vaya la cumbia, ¡Upa! 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 Ya se usaste la rola, regresa, 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 lo que te llevaste, pinche tóxica Vaya la cumbia, ¡Upa! 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 Video filmaciones en Dany, papá, las cámaras que sí cobran ¡Vamos! Y con Valentamara, toda la banda de Cuernavaca, Morelos, el Pablo, el Cachis, el Valentín Y con mi corazón, siento en mi corazón, me quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya llegó la leyenda viviente, porque no es la historia, nunca se puede escribir Somos morros locos, orgullosamente sonidos hasta la muerte San José Tepayó, la tierra del milagro En mi cerro me hiciste bajar, te me saludo a escuchar A ese flujo y se termine a apoyar No me hagas más sufrir Ya llegó el charro de su niña Alevi Hasta Kansas No me hagas más sufrir Ni más llorar Oye palestarte el sonido de Stroyer Los hermanos Nágera Los rayos del petate, papá Oye la pele Desde hace 20 años lo pele Y ganando el chombi Hasta el cielo Ese dulce el saco Ese dulce el tanque El famoso peli de los infernales que habla como placa de trailer Qué dolor siento en mi corazón Échale mi niña Carlita Porque en 1997 surgimos casi guapos con Ever Así nos pusimos Los mejores sonidos seguimos Hoy con Javiercito Cruz Con el Ever ya presente Me quiero, me quiero, me quiero De parte del Shue En el filmación Zedati Y la chaparrita Lana Y la hermosa Eli Y de mi amor Oye ven, 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 ven Echa con la voz de huevos Todo el baile del Rincón Santa María Mis chicos malos Es el Chalice, el Zorio, el Tugas Es el Ico, el Cris Venga, es el Matón, el Ramón, el Chengo Y aquí, Chucho, Tego, San Cielo Qué dolor siento en mi corazón Para el Kiki y los primos Mendoza Llamas y el Rony El Rony Regreso Con la banda cariño y maldita Lo que no son Toda la organización primos del silencio Mi niño es de Valín Es como le gustan esas rolas No me hagas más La pequeña Dianita Edwin Carlitos Adrián El Chupón La pequeña Astrid Mi valedor de Laza El USA Hoy contigo Dale bien el Eber Upa, Upa, Upa Upa, Upa Sopara Es famoso tambora Es el Wichel, el Miro, el Chemo, el Ángel, el Amor Patos locos, chicos fantazas Para Ciclale De parte de Pablo La banda de Cuernavaca, Morelos No venimos de Neza Mucho menos de Ticatepec Venimos un pueblito bien vergas Quemándote pa' Tepéc La organización de los Pinky Siempre con 10 Te Quiero, Te Quiero, Te Quiero Te Quiero Te Quiero Que dolor Siento en mi corazón Ya llegó el Muñeco Y la K-19 Te Quiero, Te Quiero Te Quiero Te Quiero, Muñeco Regresar Y De Mi Vida Para Mis Tres Amores Para Mis Tres Amores La Famosa Mami Es Amor y la Juanita Zapatobaca No me hagas más sufrir 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 No me hagas llorar Oye lo Chulo Viano Concierto De las negras y las nancas Zapat Que se va, que se va O el suelto para el Chesby Y el fantasma loco Que la rica en el cielo Y nos decían sus cuates Que jamás te olvidaremos El arroz y el arroz Y de mi amor Mi Chesby No me hagas más sufrir Ni más llorar Vámonos No me hagas más sufrir Ni más llorar Dale bonito Que se va, que se va Los famosos manos Y los saben quién es de la salsa Oye que se va Oye lo Ay señor No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Y– says no